Auditorio de Notimex TV, muy buenas noches. Hace unos minutos dio por terminada esta conferencia sobre la situación de COVID-19 en el país. De esta se desprendieron los datos de que hasta este domingo se tienen en el país confirmados 35.022 casos de COVID-19. También se tienen 19.979 sospechosos y lamentablemente 3.465 defunciones. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó que en el mes de octubre posiblemente venga una segunda oleada de la epidemia que posiblemente también se podría juntar con la temporada de influenza. En este sentido informó que la reconversión hospitalaria se quedará por lo menos hasta el mes de octubre, así que podría no ser de preocupación, pero sí un reto. También durante esta conferencia contestó algunas cuestiones a las madres mexicanas, quienes en sus participaciones preguntaron cuestiones como sobre la vacunación, sobre si se tiene una estrategia sobre salud mental al terminar esta epidemia, entre otras cosas. Y bueno, pues, esto fue todo lo que ocurrió en esta conferencia. Soy Jocelina Redondo, quien informó para Notimex TV.